¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que sean y perre contra mega sensualmente bien ¿Qué carajo? Ya vamos a empezar como en el otro video No quiero hacer este video Mis patitos hermosos y suculentos Bienvenidos a un nuevo video Viernes de fails, viernes de hacer el ridículo aquí El día de hoy les traigo un video que nunca creí que haría Bueno, en realidad sí era un video que yo había pensado hacer hace mucho tiempo Pero no sé por qué dije, no, no quiero sacar ese video Entonces lo pospuse, lo pospuse y dije No, después, después Pero de repente unas personitas empezaron a darse cuenta Que en mi pasado, hace como 5, 6, 7 años, no recuerdo Yo intentaba hacer cosplay, así como lo escuchan amigos Yo intentaba hacer cosplay porque no, no, ni siquiera me quedaba Pero yo lo intentaba y era feliz Entonces como se dieron cuenta dije Ok, ok, vamos a hacer lo siguiente Vamos a reaccionar a cosplays que yo hice hace muchos años Que quede claro amigos que yo nunca me consideré cosplayer profesional No, no, nada de eso Yo lo hacía por diversión Así que si ustedes hacen cosplays, sigan haciéndolo amigos Solo no siguen mis pasos Antes de empezar a reaccionar a mis cosplays Quiero decirles que este video va a ser pura burla hacia mí Que mejor que reírse de uno mismo, ¿no? Chicos, estoy sudando, no quiero Vamos a empezar con este video amigos Vamos a empezar Vale amigos, como podrán ver aquí hay varias carpetitas Esperen, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quieren abrirla conmigo? No, ya, ya, amigos Como pueden ver aquí hay algunas carpetitas que tienen un nombre Ese nombre es el cosplay que yo hice Creo que con esto son suficientes para sus ojos Porque después de esto, no sé, se van a quedar ciegos Vamos a empezar con el de Digimon Vamos con la primera Super fail amigos Tenía que ser viernes de fail Tenía que ser viernes de fail Está borrosa Casi no se ve Casi no se ve Como se podrán imaginar, yo soy ¡Ay! ¡Qué! ¡Estoy obesa! Y aquí debe haber otra ¡Vean mi cara, Dios! ¡Vean mi cara! Tengo cara de, para esto no así Para esto hago cosplay Mi mamá me hubiera abortado Tengo zen Está todo tirado ¿Dónde estoy? A mí Está todo el pinche cuarto tirado O sea, me valió mal que se hubiera todo tirado Vamos con el siguiente cosplay Y toca ¡No! Vamos a enseñarles el cosplay que hice De Inuyasha Inuyasha, aquí hay Cinco fotos Cinco fotos que les voy a enseñar Vamos a ver Les voy a enseñar primero esta Cabrón ¿Qué pedo con el Inuyasha ahí? Inuyasha prietito Es la pinche onda ¿Por qué Inuyasha está coqueteando? ¿What? La cara de la niña de mierda No debía haber venido El cosplay de Inuyasha Me lo regalaron En un cumpleaños mío Y me quedó y dije ¡Ah, genial! Lo voy a sacar en una convención de anime ¡Me subí al escenario! ¡No puedo creerlo! ¡No me acordaba de esto! Estoy en el escenario ¿En serio subí al escenario? Dios ¿Por qué lo hice? ¡Qué genial! Ok, no sé qué hice en el escenario No sé qué coreografía habré hecho Ni siquiera qué movimientos O sea, si nada más me puse ahí como palo Y no hice nada Pero puedo decir que me subí al escenario Con cosplay de Inuyasha Inuyasha comiendo papitas Mi cara Creo que iba a matar a alguien No sé Basta de Inuyasha Ya, ya, ya Terminamos con Inuyasha Otro cosplay que yo hice Y ese es muy chistoso, amigos Porque cuando hice este cosplay También me subí al escenario Me subí porque vinieron unos cantantes De covers Cantaron el opening de este anime Que es Sakura Kiss Creo que sí se llama el opening El que va Kiss, kiss, fire in love Es el opening de Oranjos Club Hice cosplay de uno de los gemelos Les estaba contando esto Porque desde ahí me empezaron a decir ¡No mames! Un pinche cheto se subió al escenario Sí Y me empezaron a decir cheto Desde ahí Ahora me van a llamar cheto Pato Cheto Aquí pueden ver el cosplay, amigos Yo soy esta personita Sí, sí, esta Ay, Dios mío Pato destruyendo personajes de anime Desde tiempos inmemorables Bueno, este cosplay, amigos Lo hizo mi mamá Este lo hizo mi mamá Lo cosió así A máquina Hizo el saco, creo Hizo todo Ella, sí Le quedó genial, ¿no? A mí me gustó mucho Como le quedó Que yo lo haya arruinado Ya es otra cosa ¡Miren mis cachetes, amigos! Mis pinches cachetes ¿Por qué? No sé si continuar Les juro que el último cosplay Que les voy a enseñar Se van a cagar de la risa Se los prometo Vamos con Ranma y medio Hice cosplay de Ranma y medio Pueden ver a Pato sin lentes Por si nunca lo habían visto sin lentes No, es que este video es épico, ¿eh? No, no, no creí que haría este video Pero aquí pueden ver a Pato sin lentes Este cosplay creo que también me lo hizo mi mamá ¡Ah, miren! ¡Oh! Hasta la pose ¡Tómenla! ¡Oh! ¡Genial! No sabía que tenía esta foto ¡Ah! ¡La cabezota! ¿Verdad que tú me hacías mis cosplays? ¿Tú los cosías, va? Y nunca me pagaste Oye Mi mamá ya me está cobrando mis cosplays Mi es caricatura no vale Ok, amigos Vamos con la última carpeta La de Yao y Hart Nepes grandes No, no, esa no Vamos con la última carpeta Que se llama Enes Hay tres fotografías La primera ¿Qué hice esto? Intenté hacer a Roy Mustang No lo sé ¡Oh! Esta foto Este cosplay ha sido mi favorito El de Pac-Man Yo amé este cosplay Este sí lo cosí yo solita De hecho, aquí pueden darse cuenta Las costuras de mi cosplay O sea, vean, vean aquí Ah, Pac-Man era hermoso El último cosplay que les voy a enseñar, amigos No No sé, no sé, no sé Ni siquiera sé si enseñárselos Este cosplay Sí me da mucha, mucha, mucha pena Vale, ya Lo voy a enseñar, lo voy a enseñar Quise hacer a Darksaber De Fate Stay Night Antes que nada les voy a enseñar La expectativa Para que comparen, carajos Si no han visto a ese personaje ¡Expectativa! Y ahora vamos con la realidad ¡Sí, amigos! Soy yo, aunque no lo crean Bueno, yo creo que sí lo van a creer Después de todas las cosas Que les enseñé hace rato O sea, la peluca ¡La peluca! ¡La pinche peluca! ¡No! Y la armadura ¿Qué pido conmigo? Lo único genial de aquí es la espada No puedo creerlo No puedo creerlo De verdad, amigos Estos son todos los cosplays Que el short Creo que me faltó alguno Pero no encontré fotos Entonces no tengo cómo enseñarlos Les diría Comenten aquí abajito Cuál fue su favorito Pero no quiero ver la caja De comentarios vacía Así que mejor Comenten otra cosa Comenten pato cheto, amigos Bueno, ahora sí Vamos a ver la carpeta Yao y hard Nepes grandes Pero bueno, amigos Yo creo que hasta aquí Dejamos este video De verdad Espero les haya gustado Si hayan reído Si hayan sentido pena ajena No lo sé, carajo Lo que sea Si les gustó Ya saben que me pueden apoyar Con una manita arriba Y compartiendo el video Con todos sus amigos No, esperen Mejor no lo compartan Mejor que quede aquí entre nosotros Los saludos del Pizarro Mágico En este video Son para esas hermosas personitas Antes de terminar este video Amigos, quiero recordarles una cosa El sábado 9 de diciembre Estaré en Plaza Real En el local de Centro Tokio Haciendo una convivencia Para festejar los 100.000 patitos En esta familia Los espero a partir de las 3 y media De la tarde Haremos varias dinámicas Habrá ramen gratis Para algunas personas Habrá muchísimas cosas suculentas Así que nos vemos El sábado 9 de diciembre Que creo que es mañana A partir de las 3 y media De la tarde En Centro Tokio Dentro de Plaza Real Aquí en Jalapa Ahora sí, amigos Nos despedimos Muchísimas gracias por todo Y nos vemos el lunes Con un nuevo video ¡Chau!